Cuando realizamos mantenimiento general a la lavadora LG, en ocasiones el agitador se queda muy pegado. En este video te vamos a mostrar un sencillo método para poder sacar el agitador cuando está muy pegado. Para esto vamos a necesitar dos tornillos de estrella grandes. Los ponemos a los lados del agitador. Vamos a verlo como. Este agitador no salió fácilmente, por eso vamos a utilizar este método. Ya hemos puesto los dos tornillos y con dos sombras solos alamos hacia arriba. De esta forma lo podemos sacar.